Gracias. El abogado Luis Javier Santos, el director de la UFERCO, sobre este tema y estas reacciones sobre estos 65 mil millones que se pierden en Honduras. Escuchamos. Hasta ahora en nada porque hemos continuado con las investigaciones, el trabajo sigue igual con los mismos miembros que hasta ahora teníamos. Es cierto que pasamos por un momento que debíamos de asimilar muchos de los compañeros que están en la unidad. Lo importante es que el compromiso de todos ellos continúa igual y continuamos con las investigaciones. 65 mil millones al año se pierden según este informe del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Cómo van a combatir ustedes esto? Bueno, si lo miramos de manera global, yo ya lo he dicho, que es imposible hacerlo solos. Necesitamos el acompañamiento internacional, pero nuestra parte la vamos a poner. Y de hecho, todos los compañeros que forman el equipo de UFERCO ahora tienen ese compromiso de continuar con las investigaciones. Lo único que si no tenemos ese fortalecimiento y no tenemos ese acompañamiento y no tenemos más recursos humanos, pues eso va a costar más y va a llevar más. ¿Para cuándo tienen calendarizado presentar los nuevos casos de corrupción? Bueno, ha sido una política de la unidad no manifestar fechas, no manifestar nada que sea sobre el fondo de las investigaciones, ya que el mismo acuerdo de creación dice que la información es confidencial. Entonces, no podemos manifestar nada al respecto. ¿Económicamente cuánto operan, abogados? ¿Económicamente cuánto operan para combatir la corrupción? Bueno, nosotros no manejamos fondos, nosotros somos parte de la estructura del Ministerio Público y por lo tanto es el Ministerio Público quien determina todas las necesidades o cómo va a cubrir todas las necesidades. ¿Al momento sienten el apoyo que se le daba a la UFERCIN y el mismo apoyo le están dando a la UFERCO? Bueno, hasta el momento yo he sentido igual la unidad y eso es importante y esperamos que continúe así. ¿Los recursos de la comunidad internacional siguen vigentes? Pues se han acercado varios cooperantes, pero no me toca a mí gestionar esos recursos. Ya dentro del Ministerio Público existe una unidad, un departamento y es a través de él que se gestiona. Muchas gracias. El fiscal Luis Javier Santos es el director de la UFERCO, 65.000 millones de lempiras se pierden por parte de los corruptos en Honduras anualmente. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.